Después de las bromas Ahí no más Mueva la cintura, mueva la cintura Es la bala quien ya lo conoce A un magnífico bailarín Haga siempre muy bien vestidito Que parece un magnífico Todo lo conoce por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es la bala Es la bala Es la bala Es la bala Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti ¡Vaya! ¡La bala, la bala! Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y ya todos dicen Que suave, que suave, que suave Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y ya todos dicen Que suave, que suave Es la bala Es la bala Es la bala Es la bala Oye, no tiene miedo de eso Así, ahí Mueva la cintura Mueva la cintura Cha, cha, cha Cha, cha, cha Tiene miedo, fiel Alca Comunicaciones Ahí, dama Ahí, ahí, picante Ahí Juba, juba, juba Juba, juba Juba, juba Ya los locutores Los saben, los saben Y los periodistas Los saben, los saben Alfredo Canales Los saben, los saben Ya los ingenieros Los saben, los saben Todos los de Poli Los saben, los saben Los de Alianza Lima Los saben, los saben Y universitarios Los saben, los saben Los que están oyendo Que suave, que suave Ya los musicales Los saben, los saben Los que me faltaron Que suave, que suave Y yo conozco Y yo conozco Y yo conozco Y yo conozco Que suave, que suave Todos los de Poli Lo saben, los saben Todos los rebeldes Que suave, que suave Los que están oyendo Que suave, que suave Los que me faltaron Que suave, que suave Y son caribeños Que suave, que suave La Boa, la Boa, la Boa Sí, señor Y yo conozco 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 Gracias.